Muy bien chicos, ¿cómo están? Hoy en una nueva semana vamos a desarrollar el tema de tutoría, ¿sí? Y hoy nos toca hablar acerca de la resiliencia. Y nuestro tema se llama Soy un triunfador resiliente. Entonces, sí, un tema más que también tiene que ver con todas las cosas que estamos pasando, chicos. Necesitamos que ustedes estén muy firmes en sus conceptos, en sus aptitudes, para que puedan afrontar esto de la mejor manera. Para que demuestren que como alumnos triunfadores podemos salir airosos de esta situación que nos ha tocado vivir. Pero una situación que a pesar de lo malo nos va a dejar muy buenas enseñanzas y que nos va a hacer muy fuertes, nos va a hacer mejorar, nos va a hacer poder decir lo logramos. Y lo logramos todos juntos siendo fuertes y siendo constantes. Muy bien chicos, entonces, lo primero que nosotros tendríamos que preguntarnos es ¿qué es ser resiliente? Porque de repente es una palabra que no conocemos o que no hemos escuchado antes. Ser resiliente es ser capaz de superar obstáculos y dificultades encontrados en el camino, pero de una manera que estos obstáculos no afecten de una manera desadaptativa o inadecuada a nuestra vida. Esta resiliencia hay que destacar que se aprende a lo largo de un tiempo, requiere un tiempo para poder aprender y se necesita un esfuerzo por parte de nosotros. Entonces, tenemos que tener muy presente que ante estas dificultades el ser resiliente nos puede ayudar mucho, nos puede hacer muy fuertes, nos puede hacer muy fuertes para poder afrontar y para poder ayudar a otras personas que también necesitan, necesitan no solamente lo material, sino una palabra de aliento o algo, o algo, una palabra de apoyo, ese que sirva de motivación para poder seguir. Hay personas que ya se están quebrando, que ya están cayendo, pero que con una palabra nuestra pueden todavía salir, salir adelante. Vamos a ver aquí a lo largo de esta pequeña exposición, cinco disposiciones que nos pueden hacer una persona resiliente. Cinco disposiciones para que, como estamos en la imagen, de repente estamos como el joven que está ahí, un poco preocupado, con incertidumbre, pero fíjate su sombra cómo está. Fíjate cómo está la sombra. La sombra que está ahí, que está ahí atrás, es una sombra fuerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que sacar, nosotros tenemos que demostrar que dentro de nosotros está un ser que lo puede todo, si es que se lo propone, un ser capaz de hacer hasta lo imposible. Necesitamos saber lo fuertes y lo importantes que somos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero, lo primero es la actitud. Este escenario de confinamiento nos puede favorecer la reflexión para poder cambiar y mejorar comportamientos y prácticas de nuestra vida que no eran saludables ni ecológicas, y valorar lo que realmente importa. Esto va a influir para crear un espacio acogedor en familia. Aquí nos lo dice nuestra imagen. Por favor, la actitud negativa, no. Nuestra actitud en este tiempo, en este escenario de confinamiento, tiene que ser una actitud positiva. Una actitud que permita que la relación que tengo con las personas dentro de mi entorno, dentro de mi hogar, sea de la manera más agradable, es decir, de una manera positiva. Porque recuerda que estamos muchas personas en casa y no acostumbrábamos a estarlo. Entonces necesitamos que la actitud sea la mejor, sea la mejor posible. ¿Para qué? Para evitar conflictos, para poder evitar peleas, o algunas discusiones que se puedan dar por la misma convivencia. Pero mi actitud va a jugar un papel muy importante. Es dura la situación que estamos pasando. Sí, yo lo sé, es dura. Y para todos, no solamente para ustedes, para sus papás, para los profesores, para el Estado, para el Presidente. Imagínense todos los problemas. Y todo el mundo está igual. Entonces necesitamos esa actitud positiva para poder afrontar estos problemas. Una actitud positiva. Entonces, el primer eje, aptitud. Y actitud positiva. Recuerda bien eso. Otro punto importante, otro pilar básico de un ser resiliente, es el pilar de la paciencia, el valor de la paciencia. De repente estamos acostumbrados a la impulsividad, a ser muy impulsivos, a querer las cosas de aquí y ahora. Y eso, ¿qué nos va a generar? Estrés. Y vamos a vivir una vida, pero sin vivirla. Vivir una vida sin vivirla. Es una ocasión de oro para trabajar la paciencia. Hay muchas cosas que pueden afectar nuestra paciencia. Hay muchas personas que de repente tienen que compartir la computadora, la laptop, el celular, el internet. Y esto es algo que nos tiene que hacer pacientes. Este es algo que nos tiene que enseñar a soportar contratiempos y dificultades para conseguir un bien. ¿Y cuál va a ser este bien? Estar todos juntos cuando pase esta pandemia. Y cuando pase esta pandemia, seamos unas personas más pacientes. Seamos unas personas que sepamos soportar las cosas que pasan. Sepamos que a la mala o a la fuerza o de una manera autoritaria las cosas no se van a dar, que no es el camino adecuado. Que hablando, conversando y tratando de solucionar los problemas es el mejor camino para una vida saludable, en este caso con tus familiares, porque son con los que tienes el contacto directo. Como dice aquí, acostumbrados a caer las cosas aquí y ahora. Pero no somos tolerantes, no somos pacientes. Las demás personas también necesitan un espacio. Y a veces a nosotros nos molesta que invadan nuestro espacio, pero invadimos muy fácilmente los espacios de los demás. Entonces también tenemos que ser un poco consecuentes con nuestros actos. Necesitamos, sí, necesitamos nuestro espacio, perfecto. Pero como así nosotros necesitamos nuestro espacio, las demás personas también. Y hay que ser paciente. Hay que ser muy paciente para poder soportar todo esto que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que estas dificultades nos permitan conseguir un bien. Hay que ser muy paciente. Y eso también lo vas a llevar a tu vida en adelante, cuando aprendas a ser paciente. Porque de repente, ¡ay, yo me aburro de ir a estudiar todos los días! Pero también, pacientemente, vamos con las etapas, no que yo quiero ya trabajar para tener mi plata. Paciente. Hay que ser paciente. Todo va por etapas. Vas a estudiar, vas a irte a la universidad, te vas a graduar, vas a tener tu trabajo, vas a poder ganar tu dinero, te vas a casar, pero todo eso lleva un tiempo. Y para ese tiempo, vas a necesitar ser paciente. ¿Sí? Con paciencia se pueden abrir muchas puertas. El punto central, la creatividad. Ser creativos. Y ustedes, chicos, son muy creativos. Ustedes son demasiado creativos. Se impone la flexibilidad mental y hacer las cosas de otro modo. Hay que ser diferentes. Si todos hacen A, 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 yo voy a hacer B. Porque haciendo eso, de repente, me pueden salir las cosas mejor. Ustedes ahora manejan la tecnología mejor que sus padres, mejor que incluso nosotros, los profesores. Y pueden aprovechar eso. No dejemos que el miedo nos bloquee. Confiemos en las personas y en su capacidad para hacer las cosas bien. No que las cosas se hacen así porque así está marcado. Pero de repente hay una persona o tú te lo reinventas y puedes cambiar el orden, pero al final, todo esto hace que tu mente se abra hacia nuevos horizontes y puedes hacer de una mejor forma las cosas. y esto te va a ayudar. La situación en la que estamos viviendo va a sacar lo mejor de nosotros. Tenemos una libertad creativa que ahora podemos desarrollar. ¿Sí? Utiliza mucho tu creatividad. Utiliza mucho tu creatividad para poder... Tienes ahorita infinidad de cosas, de tiempo, en las cuales puedes explotar ese lado creativo que todas las personas tenemos. Todos somos creativos. Y ustedes lo demuestran a cada momento. Las ocurrencias que tienen, las cosas imprevistas que a veces hacen, que ya no sean para mal o para molestar a alguien, sino que sean para mejor, para mejorar, para que este tiempo de confinamiento, este tiempo de aislamiento social sea más llevadero. Hay que ser creativos. Nosotros trabajemos de repente haciendo las tareas de una forma más llamativa, un poco más colorida, pintemos, dibujemos, escribamos un poema, escribamos una novela, un cuento. Tratemos de sacar esa creatividad que de repente la hemos dejado de lado por usar muchas otras cosas que nos estaban simplificando la vida. Horario. Horario también es un punto importante porque para todas las cosas que realizamos en el día necesitamos disciplina. Me tengo que levantar, me tengo que asear, tengo que ordenar mi cuarto, de ahí tengo dos horas de clase con los profesores del triunfo, tengo que ayudar en la casa. Entonces tengo muchas obligaciones que hacer, tengo muchas cosas que hacer. Pero esta rutina, esta rutina que es una palabra que ya estamos utilizando, rutina, tenemos que hacerla un horario porque la disciplina, la disciplina que marca un horario nos va a dejar muchas ventajas. Por ejemplo, va a fomentar la calma en los momentos más críticos. Nos va a hacer más tolerantes a la frustración. Favorece el autoestima y la organización de la propia vida. Hacer un horario, chicos, aunque no lo crean, va a favorecer mucho a la organización de la vida. Porque a donde vayas tú vas a decir, ah, ¿cómo hago las cosas? Listo, primero hago esto, después hago lo otro, después hago esto, luego esto, en tal hora esto. Y con eso te haces muy organizado, te haces muy ordenado. No te haces una persona improvisada que corres a hacer esto, corres a hacer lo otro y de repente en el mismo momento te comprometiste para hacer la otra cosa y quieres hacer todo a la misma vez y al final no haces nada. Así seas muy capaz, seas muy posible. No. Con un horario, con un organizador en el cual tú puedas decir, aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, esto va a hacer que tu propia vida se organice, que tu autoestima suba y crezca. Y también que es una clave para lograr el éxito. Fíjate la imagen que está ahí, todas las cosas que tenemos que hacer y un tiempo. Entonces, si nosotros nos organizamos, podemos hacer muchas de estas cosas. El ser resiliente tiene un horario, tiene un horario. Y el ser responsable. La responsabilidad es la característica principal del ser resiliente resiliente y que nos va a ayudar también. Nos va a ayudar en este tiempo de confinamiento. Sí. Seguir las normas de los expertos nos hace salir de nuestra zona de confort y a tener una mirada más amplia, a saber visualizar las ventajas de seguir las normas y también los inconvenientes de pensar solo en nosotros. El corazón no tiene que estar confinado. El individualismo no es ecológico ni sostenible. Acostumbrarnos a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos en relación con el bien común. Si yo soy responsable, voy a ayudar mucho al bien común. ¿Sí? Entonces, tengo que ser responsable. Tengo que ser muy responsable y tiene que ver mucho con lo que hemos visto en los puntos anteriores. Claro. Responsabilidad. Entonces, cinco pilares del ser resiliente. Responsabilidad, horario o disciplina, que es lo mismo. Vamos a decir responsabilidad, disciplina, creatividad, paciencia y actitud. Son los cinco pilares que acompañan y caracterizan al ser resiliente. Y el ser resiliente es la persona capaz de superar los obstáculos y dificultades. y yo sé chicos que ustedes van a poner en práctica estos cinco características que ya las tienen. Que nosotros sabemos que como alumnos triunfadores la tienen y que ahora solamente van a ir reforzando y que van a ir adecuando a esta etapa en la que estamos viviendo. Somos triunfadores y hoy más que nunca somos triunfadores resilientes. Muy bien chicos, conmigo hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídense.